El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo jamás vacinará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro sin temor, reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz.